Buenas tardes a toda la audiencia. Yo te agradezco realmente la posibilidad que me estás dando en este momento, entrevistándome, para poner un poco de claridad en todo esto, ¿no? Lamentablemente a través de medios digitales de información, que no son más que prensa amarilla, que nos hacen muy mal a los causeteros, porque simplemente elaboran todo alrededor de mentiras y embarran la cancha, como decimos nosotros, en materia política, y realmente no se construye a través de eso. Yo tengo que decirte que todas estas versiones que hablan de que, en el caso de mi persona, yo habría estado intentando disputar la presidencia del Consejo al actual concejal Pedro Chiquito Díaz, quiero decir que eso es totalmente mentira, que en ningún momento eso surgió, ni siquiera se nos cruzó por la cabeza ni a mí ni a ninguno de los otros concejales electos. Hemos tenido un par de reuniones con el Intendente, en la segunda reunión se charló precisamente el tema de la presidencia del Consejo y, por supuesto, el Intendente sugirió nuevamente el nombre de Pedro Chiquito Díaz y todos estuvimos de acuerdo, ¿bien? Por la personalidad que tiene Pedro Chiquito Díaz, que es un hombre totalmente conciliador, por la experiencia que tiene, por su trayectoria. Yo lo conozco a Chiquito desde mi época de ejercicio de la profesión, cuando él era empleado del Juzgado de Paz de Causete y yo venía como abogada particular allí y siempre hemos tenido muy buena relación, como hasta el día de hoy. Durante la campaña nos hemos desempeñado, pero en una forma, con un compañerismo, con una, este, en todo momento ayudándonos, colaborando para que esto salga como ha salido y que salió muy bien. Por consiguiente, todo este tipo de comentarios simplemente contribuyen a desgastar figuras y lo que más nos molesta de esto es que antes de asumir ya se ha comenzado con este trabajo de desgastar figuras. En este caso se apuntó a la figura mía, ¿bien? Pero, ¿cuál es el fondo? Es apuntar a la figura de Juan Elizondo. Quien le pega a Adriano Ginestar, le pega a Juan Elizondo. Quien le pega a Pedro Chiquito Díaz, le pega a Juan Elizondo. Entonces yo creo que tenemos que parar un poco la pelota con esto. Yo te agradezco realmente que me des la posibilidad de aclararlo a toda la comunidad de Causete, que en ningún momento tuve ni siquiera la intención de disputar el cargo de la presidencia del Consejo y que hemos respetado totalmente la sugerencia que hizo el señor Intendente de que siga siendo Chiquito Díaz el presidente y que lo va a hacer. Lo vamos a votar porque lo vamos a apoyar totalmente en esta nueva gestión. Bien, entonces, para dejar en claro y para dejar un mensaje a la población, usted nunca, ni siquiera en un momento, se le cruzó por la cabeza el disputar la presidencia del Consejo. Y otra pregunta que viene a colación es el por qué usted piensa que estos medios, bueno, dicen estas cosas que no son autorizadas por usted y nunca salieron de su boca, ¿no? Yo creo que lo único que hay es mala intención, Félix. Es mala intención. Es volver, como te digo, a destruir, a desgastar las figuras de los funcionarios de Juan Elizondo. Y yo creo que en este caso Juan Elizondo ha ganado con muy buen porcentaje de votos. Juan Elizondo ha ganado la Intendencia con 9.000 votos. Ese es un porcentaje histórico obtenido por el Partido Justicialista en el departamento y creo que él ha tomado esta nueva gestión de otra manera. Él, todos estos golpes bajos, porque realmente esto que yo he sufrido en estos días y lo ha sufrido también Pedro Chiquito Díaz, lo consideramos un golpe bajo y apuntan precisamente a gente que tiene malas intenciones y gente que quiere seguir destruyendo en el departamento. Es simplemente eso. Yo no quiero profundizar más sobre eso y decir que simplemente estamos dispuestos a trabajar por toda la ciudadanía de Causete en equipo. Eso lo hemos resaltado durante la campaña y realmente lo vamos a cumplir. El Intendente ya se ha reunido con nosotros, como te decía, nos ha dado los lineamientos de trabajo, ya hemos charlado cuáles son los proyectos próximamente a presentarse, cuál va a ser nuestro primer proyecto en este año que está terminando, que es el 2011. Entonces vamos a responder a todo ese tipo de cosas con trabajo, simplemente con trabajo. Así es que creo que tiene que ver nada más con esto, con especulaciones pero totalmente infundadas y apuntando a destruir en lugar de construir y de que Causete avance.